...de información pública que hizo Silvina Martínez. Veámoslo porque te va a sorprender de alto impacto a vos que está del otro lado. Silvina, contanos un poco. Sí, bueno, ¿qué tal nuevamente? Mira, ¿te acordás que hace algunas semanas Luis Gazulla presentó las indemnizaciones que había cobrado Nacha Guevara por el tema también de... Sí, mucha controversia. Exactamente. Bueno, realizamos un pedido de informes al Ministerio de Justicia para conocer el total de las indemnizaciones que dieron a las distintas leyes reparatorias desde que asumió Alberto Fernández hasta la fecha. ¿Qué son las leyes reparatorias? Bueno, las leyes reparatorias son un grupo de leyes, 4 o 5, que le otorgan una indemnización o una pensión para ex detenidos, presos políticos durante la dictadura, fallecidos o que hubieran nacido en ese contexto. Mirá lo que encontramos en el pedido de informes que nos dan. De una de las leyes que se dictaron, que es la 26.9.13, de una de las indemnizaciones, que son para aquellas personas que en ese caso hayan sido detenidas durante la dictadura, que la otorga la indemnización el Secretario de Derechos Humanos desde enero del 2020 hasta el 17 de abril... O sea, discrecional. Exactamente. Dictó 1.284 resoluciones otorgando este beneficio que ya te digo, es para ex detenidas. ¿Cuánto? ¿1.284 reparaciones? ¡Wow! Mucha gente. Exactamente. Pensiones. Pensiones, que ahora vamos a ver más. ¿Qué es este beneficio? ¿Qué es? Es un sueldo, el equivalente a un sueldo de una persona en planta permanente en el Estado, categoría de más o menos 60.000 pesos a la fecha. O sea, 60 lucas por una ley de reparación histórica que cobra del Estado. Un chequecito del Estado. Claro, que a muchas de estas personas a su vez ya cobraron indemnización. O sea, a la indemnización que cobraron se suma todos los meses un salario del Estado. Un conchavo, un conchavo, diría mi querido colega y amigo Jorge Fernández Díaz. Te voy a contar tres ejemplos para que vos analices y después me contás. Mirá, el primer caso que encontramos sospechoso, se otorga a favor de la señora María del Carmen Curuchet la pensión graciable, esta que te comentaba, por esta ley. ¿Quién es la señora María del Carmen Curuchet? Es una señora que el 26 de marzo comenzó a cobrar una pensión por esta... ¿El 26 de marzo de este año? El 26 de marzo del 2020. Ah, 26 de marzo del 2020. ¿Y por qué sospechoso, Silvina? Porque se murió en el 2018. O sea, falleció María del Carmen Curuchet, era una señora conocida en Bolívar, ahí está el mensaje y el obituario. Hacia dos años antes había muerto y el Estado le comenzó a pagar una pensión a una persona que había fallecido. Para, entiendo... Tengo que entender que fue un error, ¿no? Deberíamos... Bueno, si pensamos bien fue un error, si pensamos mal, o el Estado le está pagando a alguien que no tiene por qué cobrar este tipo de subsidio o este tipo de beneficio. Pero mira otro caso. ¿Qué es raro? Puedo decir muchos errores. Mira el segundo caso. A ver. Le otorgan también, acá en el 2022, al señor Nicolás Tayana. Tayana me suena. Es pariente del... el que fuera ex... el ministro de Defensa, ¿no? Exactamente. Es el hijo del actual ministro de Defensa. Tiene 48 años y hace 20 años... Ah, 48 años tiene. Sí. Hace 20 años que está viviendo en México. Sin embargo, empezó a cobrar a partir de este año... Mira, ahí está el perfil en Instagram. Es un asesor inmobiliario importante. Hice con 20 años en la Ribera Maya. Pero, sin embargo, a partir de este año comenzó a cobrar esta indemnización, este beneficio, este subsidio. ¿Ley de reparación histórica? ¿Por qué? ¿Por haber estado exiliado fuera del país? No. Supuestamente por haber estado detenido durante la dictadura. Bueno, el último caso que te voy a contar es el de Carlos Kunkel. Carlos Kunkel también comenzó a partir del 2021 a cobrar un beneficio. Recordemos esto. Además de la indemnización que cobraron en su oportunidad, cobran todos los meses esta especie de salario de 60 mil pesos. Y en este caso, el de Carlos Kunkel. Te cuento las dos últimas cosas. Dale. Nos ocultan la información sobre lo más cuantioso. ¿Cómo nos ocultan? Exactamente. En este periodo de informes preguntamos por las otras indemnizaciones, las más grandes. Mirá lo que nos dicen. Los beneficios otorgados por las leyes, números 24.411, 24.413 y las modificatorias, no las pueden otorgar porque son muchísimas. Esto implicaría, además, que tienen que tachar los datos sensibles. O sea, no nos entregan cuántas son las indemnizaciones más gruesas. Mirá, te cuento los números. Te vas a sorprender. Che, perdón. Disculpame. Qué escándalo esto también, ¿eh? Mirá. Basta, muchachos. Paren un poco. Informen. Son nuestros servidores. Son servidores públicos. No son, este... No le tenemos que sacar la información de Prepo, ¿eh? Tienen la obligación de dar la información. Dale, Silvina, por favor. Mirá, ¿cuáles son estos montos? La ley 24.043 da un beneficio de casi 5 millones de pesos. A aquellas personas que hayan estado detenidas durante el estado de sitio. Y la 24.041, casi 11 millones, 10 mil, 10 millones 200 de pesos. Y esto no lo informan. Lo último, y te vas a terminar de sorprender, ¿sabes cuántas resoluciones dictó Pietragala mientras estábamos todos encerrados en el ASPO, en la cuarentena, en el año 2020, que no funcionaba nada? ¿Nadie podía otorgar una resolución de ANSES ni de ningún organismo? ¿Cuántas? 50 resoluciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas de estos amigos, como te conté, el caso de la fallecida en Bolívar? Impresionante la información, Silvina. Igual que la de Luis Gazulla. Hoy, la verdad, que la rompieron todas. Y Agustina también. Ahora, de nuevo, Diego, muestra una consecuencia.